Hola amigos, aquí estemos un día más, soy Suerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en ese maravilloso mundo que es Elden Ring. Y sí, me he cambiado ahora una puta build que es The Thin, que sí señor, la espada de noche en llama. Recuerdo me he hecho una build ya a mixta entre inteligencia y fe, porque nunca lo he tenido y parece que está bien. Le he probado durante un ratito, está guapa. También ya me he puesto la escenista de lágrima mimética más 10, ¿vale? Y tengo una un poquito más mágica, como quería decir, como tenía que decir, ¿vale? Y con esto vamos a ver cómo mejora o cómo podemos gestionar ya lo restante del juego, que ya queda poquísimo, ¿vale? Pues nada, vamos a hacer que pasara el anochecer y lo que vamos a hacer hoy es intentar pasarnos, que eso es mucho decir, todo el árbol hierátrico, todo, ¿vale? Pero antes vamos a reventar a unos cuantos enemigos de aquí dentro. La verdad es que lo del árbol hierátrico no es tan 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 peligroso. Uno es este, ¿de acuerdo? Que es el último caballero, el caballero de la... Bueno, el más poderoso, con una diferencia abismal, ¿vale? Y bueno, voy a presentaros cómo funciona Tera Mágica. Voy a tirarle primero unos cuantos rencores mortales antiguos, porque hacen mucho daño físico. ¿Vale? Y de poise, es decir, de daño a la postura. Igual que el ciclo cariano, que es muy, muy, muy bueno, porque hacen muchísimo daño a la postura. Lo que pasa es que, por desgracia, este enemigo no se le puede tirar de la zona, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener que intentar tirarle de otra manera, hacerle daño de otra manera. Muy bien, unos cuantos rencores. Voy a enseñaros más que nada la build mágica. Esta es... Sí, desde luego, no es el mejor jefe para enseñaros esta build. Voy a enseñaros también discos de luz, que me encanta. Esta es mi habilidad favorita. Ah, de milagro... Milagro mágico. ¿Vale? Porque golpea una vez y luego vuelve a golpear cuando vuelve. Vale, qué puta madre. Vale. Qué asco de... Estos jefes, al final, les pillas un montón de tirria, porque... Ves que no son nada del otro mundo. Ves que son siempre lo mismo. Joder, ¿por qué coño no le he dado ahí bastante fuerte? Muy bien. Esta es la putada de estos... De estos tipos, que... En cuando te tiras un poco para atrás, vuelven a... A convocar a su putísimo caballo. Muy bien. Qué asco, es que... No es una batalla que esté... Que sea guay, tío. Adiós. Uh-huh. Por favor, bájate. Muy bien. Voy a meterme una patita de estas. ¿De acuerdo? Voy a ponerme esto para tener más experiencia. Muy importante. Y ahora nos va a dar, ¿de acuerdo? Un objeto. No nos ha dado nada. Se acaba de buggear el game. Ah, que hay dos. Es verdad. Que son dos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Eran dos, eran dos. Vale, pues vamos a matar al segundo, coño. Voy a intentar matarlo. Por eso era tan difícil. Estaba diciendo, oye, ¿qué cojones? Esto es un chiste, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Guay, además este lleva la alabarda, que es el más difícil de todos. Bueno, vale, venga, fiesta, fiesta. Vale, perfecto. Vamos, voy a enseñar las habilidades tochas de este arma. Es el rayo eléctrico este, que quita una barbaridad. Tiene que ser... Ha tenido que ser el peor puto jefe del videojuego, tío. El que tendría que enfrentarme, macho. Este golpe es bestial. Es un golpe físico... Físico y de fuego. Que quita un puto huevo de vida, como podéis ver. Y está muy, muy bien para distancias también. Porque el golpe, como veis, daña muchísimo a muchas distancias. El putísimo caballo minífugo, como podéis ver. Vamos a ver. Guay, vámonos un poco para atrás porque ahí he visto a un... Imaginaros luchar contra estos... Contra estos dos a la vez. Una locura. Bien. ¿Puedo hacer el crítico? Pero mal, loco. Y... Adiós. No. O de puta. Muy bien. Esta es de las batallas más difíciles del juego, con diferencia. No es coña. Vale, voy a meterme otra. Porque no sé si... Si me la pueden dar, vale. 131.000 almas. Y su equipación, que es increíble. Y la piedra de forja de dragón antiguo. Que es lo que quería. Muy bien, vamos a ponérnosla. Es que está muy guapa. Pero defiende poquísimo. Es bastante más ligero de lo que creía, tío. Mucho más ligera. Está muy guapa, creía que era bastante más pesada. Muy bien. Vamos ahora a por otro. Vale, a por otro bicho. Pero antes vamos a tocar una gracia que está muy cerca. Y vamos directamente a por él. Perfecto, pues vamos a por el siguiente. Vale. Ahora voy a sacar todo mi poder áureo. Vale. Y vamos a matar a el último de nuestros... Pájaros de estos de la muerte. De la perno. Hombra piedra de forja. Nivel 9. Muy importante que está aquí. Vale. Y no sé si tirarme por aquí. ¿Me mataré, tío? Creo que no. No, definitivamente. Vale, está aquí. Be ready, base. Oh. 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 Vale. Muy bien. Nos vamos a por él. No. Eso. No tenía ni idea de que podía hacer eso. Vale. Es muy complicado. Es que este bicho es complicadísimo. No sé si estaréis conmigo. Pero su dificultad es radical. Me quita muchísima vida. Locuras. Locuras, eh. Además, es que no te deja... Y este ataque, tío. No te deja ningún... La historia es que no te deja en ningún momento acercarte, ni moverte, ni atacar. No te deja nada nunca. Pero tiempo. ¿Ves? Ya está delante de ti. Increíble, tío. O sea, te desorienta por completo. Mira, ahí le... Le voy a pegar bastante bien. Vale. Como os digo, los enemigos que quedan son tan jodidamente rotos. Tan jodidamente complicados. Cuántas vidas me quedan, vale. Vale. Es ataque. Me ha pillado que flipas con el ataque de mierda, eh. Pero que flipas. O 300.000 runas. Y estabilidad, la llama espectral explosiva. Que es, para mí, la mejor... Iba a decir la mejor. Ahora me ha hecho perfecto, tío. Me ha pegado lo mínimo, tío. Es que me ha pillado con ese ataque que es ese. Es el mismo que nos ha dado la llama espectral. Por eso me estoy poniendo todo el rato... Me he comprado patas de estas. Porque nos va a dar una barbaridad de... De cosas, vale. Muy bien. Pues vamos desde aquí... A la derecha. A matar al puto jefe dragón que vimos en el último capítulo. Aquí está. Bueno, vamos a ver qué tal. Es un jefe bastante, bastante jodido. Llevar cuidado con él. Porque aquí... Uh, me he equivocado. Vale. Y realmente la habilidad mágica es... Uh, de loco. Claro, hay que hacérselo de esa manera, tío. Vale. Vamos a ver si... Bueno, este de rencor antiguo puede estar bastante bien contra este enemigos. Pero le va a golpear mucho a la cabeza. Y es posible que hasta le deje... Bastante reventado. Muy bien. Joder, macho. En fin. Vale, pues nada. Pues más dado. Madre de Dios, loco. Deja literalmente una... ¡Buff! Fue nada, tíos. A ver, vamos a ir un poquito más físicos entonces. Aunque no estamos haciendo nada de daño. Este bicho le vendría de putísima madre... A... Una mili. Tendría de puta madre un... Por favor, tío. Por favor. Dios. Vale. Si no, me cambiaré de arma. Me cambiaré de arma a otra que... Que realmente es mi arma favorita, ¿vale? Por la cara. ¿The fuck? ¿Qué? ¿Qué está? Lo están reventando a ostras. Están reventando a ostras. Están reventando a ostras del dragón los pulpos gigantes. Prácticamente han acabado con él. ¿Esto es algo que tenía que pasar o puede pasar, tío? Han esperado el momento perfecto, tío. Han esperado literalmente el momento perfecto para atacarles, eh. Oh, me han ayudado... Me han ayudado de la hostia, eh. Cojones. Casi me lo han matado. Joder, tío. El daño, por favor. ¿Vale? ¿Por alguna razón? No me ha dado tiempo ni de ponerme absolutamente nada. No entiendo ni lo que acaba de pasar, tío. Vale. ¿Uno menos? Por la cara. Y voy a ponerme esta, tío. La espada lunar. El espadón lunar negro. Esta es otra que me encanta. ¿Vale? Voy a ponerme el de defensa, que está aquí. Y estamos en carga pesada. Su puta madre. Pero por poco creo que es. Venga, queda el de caballería nocturna. Que nos queda de puta madre. Vale. Pues uno más hecho. Vámonos a la galería de Yogurt Anix. ¿Vale? Y creo que me ha ayudado tantísimo en los pulpos. Que simplemente sin ellos creo que no podía ni pasármelo. Estoy casi seguro. Vamos. Vale. La putada de algunos enemigos es que ya ocupan demasiado espacio. Ese enemigo ocupa un espacio que es inusitado. Demasiado espacio desde mi punto de vista. Bien. Aquí vamos a encontrar un montón de piedras de forja. Perfecto. Y bueno, este arma es el de espada de luna. Es otra arma legendaria. Para mí mi arma legendaria favorita del juego. Lo que hace es. Te ponen un poco de. Te imbuye el arma. De acuerdo. En magia. Y en frío. Y metes hostias desde fuera del área. Como el chunillo fernambucano. Y quitas el doble más que nada. Es una locura. Porque lanzas como un haz. Si ese haz golpea y tu espada también. Sacas el doble. Literalmente se duplica el daño. Es una auténtica barbaridad. No tiene sentido lo de este arma. Para mí está mejor. Desde luego. Casi me mato. Vale. Tenemos que llegar también bajo del todo. Pero primero tenemos que coger aquí un montonazo de cosas. Perfecto. Subir por aquí arriba. Uy. Aquí está. Una piedra de forja nivel 8. Me hacía mucha falta. Esta es una piedra de forja. Nice. 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 Y eso. A partir de ahora. Lo que vamos a hacer. Por desgracia. Bueno. No dura para siempre. De acuerdo. El este. Y porque no quiero que se alargue mucho ni nada por el estilo. Vamos a siempre utilizar la lágrima mimética. ¿Vale? Ya la hemos llevado sin utilizar demasiado tiempo. Yo creo que un poquito de ayuda ya nos vendría bien porque lo que queda. Me parece a mí Miyazaki que prácticamente nos ordena que lo utilicemos. Uh. No va a ver. Bastante, bastante guapo. Esta está bien. Está bastante, bastante bien hecha. No está rota por ninguna parte tampoco. Está bien. Vamos. No le había oído ningún defecto. Me había oído de forja nivel 8. Y aquí también había una. Eso es. Uh. Piedra de forja nivel 8 normal. También nos hace un montón de falta. Muy bien. Antes de entrar aquí dentro. Vamos a coger esta piedra de forja. Vamos a abrir para hacer un comeback. ¿Vale? Y aquí hay una piedra de forja de dragón. Ah. Especial. ¿Vale? Pero la cogeremos. Ahora luego. Después de matar a este hijo de perra. Muy bien. Y vamos a meternos al cangrejo. ¿Vale? Y este bicho ya lo hemos conocido. Vamos a meternos al cangrejo y vamos a invocar. Pero vamos a la velocidad de la purísima luz. Porque es hasta el astro fosco. Que no sé ni de lo que va esto. Si no me hubiera curado me hubiera matado. Fíjate. Vale. Vamos a por él. Vale. La arágrima hermética ahora va a ayudarnos muchísimísimo. Perfecto. Grande Astel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a esquivar? Esa. Muy buena Astel también ahí. Qué gran man. Qué grande es. Qué grande. Qué grande que es este man. Es una locura. Y además está muy bien. O sea, se le puede dar muchísimo. No quita casi vida. Está muy bien hecho. Sus ataques son bastante esquivables. Está bien. Está bien. Mira, ese ataque nunca nos cogió. Y ahora lo hemos visto. Eso está bastante guapo. Me le quito nada. Me le quito nada. Vamos a intentar... Mira, este ataque va a estar bastante, bastante bien. Porque le va a causar un montón de daño de postura a la cabeza. Voy a intentar hacer Terra Mágica y Rencor Mortal. A ver si le quito un poquito de vida. O le puedo romper. Si le rompo, le puede sacar muchísima vida. Hostia puta, otra vez. Bien, le ha roto. Y creo que le puede sacar un putísimo huevazo de vida. Si le hago el finisher. No, no tanto. No lo creas. A ver si va a hacer un comeback a otro lado, tío. Ah, iba a hacer lo de los... Mucho cuidado, entonces. ¿Qué es esto? Ah, ya. Oh, no tenía. Demasiado velocidad, me parece que tiene este bicho. Es una putísima barbaridad, ¿eh? Como está hecho. Ahí está. Voy a darle dos. Sí. Y shut up. Muy bien. Voy a meternos estas dos para coger la máxima experiencia posible. 200.000. Y meteoritos hasta el... Qué de puta madre, tío. Esta es de las mejores magias del juego, si no la mejor magia del juego. Es una puta pasada. Es increíble esta magia. O sea, no tiene sentido. Vale. Claro, estamos cogiendo las mejores magias porque estamos al final del puto juego, ¿sabes? No sería al revés. Muy bien. Pues vamos a ponernos esas dos habilidades para verlas. Los meteoritos me parece a mí que no lo puedo llevar ni de coña. Me parece a mí. Porque son demasiado, demasiado poderosos. La explosión... Sí. 42 y 30. Me cago en mi puta madre, tío. Qué locura. Los meteoritos, 55. Qué pena, tío. Ni de coña. Bueno, mira, me la voy a poner. Ah, que tienen dos cargas también. Que son de coste dos. Me cago en la puta. Vale, es que creo... Es que creo que si me pongo memorización mágica... Y me pongo la mezcla milagrosa... Con la de inteligencia y sí que puedo ya. Vale, es para mostraroslo. Os lo muestro con el siguiente jefe que está justamente aquí arriba. Árbol aureo pequeño que está justamente aquí. Vale. Absolutamente nada por los lados ni nada por el estilo. Así que lleva... Tampoco os preocupéis mucho. Y vamos a matar a esta peñita. Y ya sabemos lo que va a haber aquí. Vale. Lo bueno es que este bicho, además de que da una barbaridad gigantesca de runas... Nos va a ayudar muchísimo, de acuerdo, con una de sus lágrimas. Es una lágrima que hace combo en un accesorio que tenemos. Para ir full damage está muy, muy, muy bien. Ahí está. Es putrido, me parece. Creo que es putrido, tío. Yo me he puesto el chasquido ardiente. O sea... Es tan charlado si creen que no me voy a poner el chasquido ardiente. Y la llama de mi fuerza me vendría de puta madre aquí. Porque esta me sube un montón el daño de fuego. Muy bien. Vamos a por ellos. Vamos a poner este capullo. 1.800 de vida por golpe. No está nada mal. Ni tan mal, ¿verdad? Esto no funcionaba así. La verdad es que me han... Me acaban de mentir descaradísimamente. La madre que me parió la mala suerte que tengo, loco. Estoy perdiendo runas a mansalva siempre, tío. Me parece increíble, tú, la mala suerte que tengo. Aquí está. Lágrima roja espinosa y la otra es basura, ¿vale? Ni la leáis. La rota espinosa es la que te sube el ataque por ataques continuados. Y ahora sí, chicos. Ya... Uy, pa. Ya tenemos absolutamente todo lo que queríamos de aquí. Vamos a continuar ya en el árbol de Míquela. Y nos lo vamos a pasar bien. En el árbol de Míquela. Nos lo vamos a pasar bien. Muy bien. Este sitio es una barbaridad de complicado. Lleva todo el cuidado del mundo. Me puedo poner algo más, tío. El rayo este está muy bien. Vale, ya está. Me voy a poner la lanza fulgurante. Que la lanza fulgurante es top. 10 de 10. Hostia puta, me ha pegado un susto el cabrón este. Joder puta, casi me da un puto patatús. Vale. Llevad muchísimo cuidado con los enemigos de aquí porque caen de todas las partes del mundo. No sé cómo lo hacen, tío. Pero lo hacen. Vale. Subir por arriba. Creo que aquí hay un guerrero leónino, tío. Mi cuerpo está diciendo, ¿de verdad tienes que luchar contra un putísimo guerrero leónino? Quiero enseñaros la llama espectáculo explosiva, tío. Contra estos capullos, tío. Es una puta pasada. O sea, lo de destruye todo, por supuesto. Es una budísima leotura. Vale. Y es muy bueno para subir de nivel, por ejemplo. Con algunos enemigos, por ejemplo. Estos. Ah, que se carga también. No sabía, tío. Ah, que congela. Congela, tú. Su puta madre. No está roto ni res. No está roto ni nada. Vale. Me cago en tu puta madre, tío. Me des esos putos parriques. Este sitio es para que te den putos parriques instantáneos. No sé cómo lo haces. Mira que lo sabía y me he apartado. Que hijos de puta. Nada. Tenéis que morir por explosión subatómica. Me siento. Tío, no os piquéis. Es un chiste. Muy, muy. Madre liga. Un puto tercio de la vida por golpe. Tendría que ser ilegal, loco. ¿Se puede cargar? Es encargable, tío. Y si es encargable. Pero es buenísimo. O sea, es increíble esa magia. Una locura. Vale. Menos. Quería que lo iba a... A eso. A romper la postura. Perfecto. Hostia. Casi me hace un bye-bye. Vale, gracias. Tengo 400.000 runas. ¿Por qué no me subo de nivel? No lo sé. Bien. Nada por bajo. Tengo que saltar por aquí, ¿verdad? Hostia. Pero no aquí. ¡No aquí! Y haga la magia, tío. Fuera de aquí. Porque si no, os destroza. Si os pilla en la... En la subida esta. Vale, creo que es aquí, tío. Sí. Ahí está el guerrero leonino, tío. A subirme la vida. Esos son los cargones. No me hagas caso. Oh, fuck. Me ha hecho caso. Es increíble, tío. Es increíble lo... El poco rango que tiene esta habilidad. Increíble, loco. Os imagináis que os está pegando literalmente un rango. No me hagas nada, tío. No me hagas nada, tío. El daño que hacen es demencial. Diciendo lo mejor, si os soy sincero, me voy a spade runear este puto juego a la velocidad de la puta luz. Lo siento mucho. No vale la puta pena estar ahí. No, no, no. No vale la pena. Que no, que no, que no. Que me tiro, que me tiro. Que me tiro. Vale, pues vamos a ir por aquí. Vamos a guardar en este sitio. Lo más importante que tenemos que hacer. Perfecto. Vale. Y ahora podemos tirarnos por este sitio. Por este lugar para abajo. Llevad cuidado que hay... Están las hormigas de estas gigantes. El fuego les afecta un putísimo huevo. Es una locura. Esto no lo he visto nunca. Vale. Ahí abajo no hay absolutamente nada. Sorvina muerte, tío. Estoy perdiendo un montón de... De runas haciendo esto, tío. Pero una barbaridad. Vale, ahora están los caracoles de estos que invocan... Bichos cristalinos. A correr. Y ya está. No os puedo decir absolutamente nada más. Corred. Y luego volver a correr. Y luego si os faltan piernas, volver a correr. Este sitio es delineable a la vista. Vale. Mira. Este se la lleva, tío. Pobre tonto. Estos semi humanos de mierda. Que se creen que están aquí para jugar. Se la llevan. Vale. Y ahora aquí hay unos... Vale. Estos son... ¿Os acordáis de los...? Sí, me voy a chetar. No me voy... No me voy a chetar. Vale. Va a hacer el... La bomba. La bomba de faima esa. Vale. Pues voy a continuar corriendo, ¿vale? Y me han vuelto a tirar, tío. Vale. Aquí estoy otra vez. Joder. Es que no veas. Es que da mucho asco esto. Da mucho, mucho asco esto. Pues nada, se están pasando que flipas, loco. Por eso os decía que cuando salíamos de... De Lindel. El juego ya se volvía bastante, bastante, bastante peor. Pero bastante, bastante peor. Y había zonas que no tenían ni puto sentido una delante de ellas. Pues esta es una. Muy bien. Vamos a entrar jefe, chicos. Vamos a entrar aquí. Y... Vamos a invocar la cenicita. Y esta es de Real Lore, ¿vale? La de verdad, no la del chino. Hacemos unos meteoritos de Aster. A ver si molan, tío. Estaría un guapo, tío. Vale. Este le podemos... A esta chica le podemos quitar bastante vida. Vale. Bueno, pues hago los meteoritos para que lo veáis. Literalmente es una cadena bestial de meteoritos. Que golpea diversas veces. Ah, le queda un puntísimo huevo de PM. Como podéis ver. Pero está muy, muy, muy guapa. ¿Le puedo meter ya directamente hielo, tío? Estaría un guapo. Hostia, le cuesta, eh. Le cuesta meterle hielo. Roto. Muy bien. Perfecto. Uf, una menos. Su puta madre. 300.000 runeca más. Y ahora nos dan dos armas. El dominio de Loreta, que está bien. Y su oz. Creo que su oz puede hacer magia, si mal no recuerdo. Creo que puede hacer magias. Deberíamos de verlo. Deberíamos de verlo porque... Es que a lo mejor hasta nos viene bien utilizarla, ¿sabes? A ver... Necesitas fuerza también. Y va mucho más físico. Está muy guapa, tío. La habilidad del arco está bastante bien. O sea, tira como tres o cuatro haces de luz mágicos. Y está bastante, bastante guapo, la verdad. O sea, no te puedes quejar. Muy bien. Vale. Y a partir de ahora ya solo nos queda un jefe. Vale. Un jefe muy, muy, muy potente. Muy, muy, muy peligroso. Que ya se sabe quién es. Vale. Meterme un poquito más de vida. Va a tener por lo menos 55, 60. Porque es que me mata de dos golpes. Es que no tiene sentido. Tengo una defensa de casi 40%, ¿sabes? Y prácticamente me mata de dos golpes. Muy bien. Fuá. ¿Cómo han construido estos, tío? Los semi-humanos. Es un poco loco, ¿no? El puto sitio este. Y aquí vamos a encontrar otra... Otra esquila también para mejorar las almas. Está bastante bien. Antes de ir... Así, el último sitio. Que nos compete. Que nos compete. Vale. Es justamente aquí. El cofre. Ah, aquí está. What the fuck. Hay un cofre. Vale. Otra piedra de dragón antiguo. Creo que tenemos ya 5 o 6. Si mal no recuerdo. Pero estos son para armas normales. No sé exactamente. Creo que me las voy a guardar para el DLC. Aunque en el DLC... Yo creo que se pueden hasta comprar. Me parece a mí. Y se van a poder hasta comprar. Muy bien. O adquirir de alguna manera. O algo así. Porque si no, no tiene sentido... No tiene sentido eso. Vamos. Muy bien. Y aquí estamos. The last place. Alfield. Tutor del árbol. Aéreo. Hieráctrico. Aéreo. ¿Sabes? Bueno. Vale. Estaría bastante, bastante guapo. ¿De acuerdo? Ahora la llama. ¿De acuerdo? El fuego. Nos va a servir muchísimo. Y seguramente nos vaya bien ir a por un par de magias que pueden estar relativamente guay. Creo yo, eh. Esta da bastante gustito luchar contra ellas físico, tío. Está guapo, tío. Humo. Hostia puta. Me acaban de dar ocho mil por cabeza de esas. Vale, chicos. La penúltima vez que vamos a ver a esta woman. I can only surmise our purposes are aligned. In which case. Allow me to explain myself. I am of Melania's blood. But in what capacity I know not. I could be sister. Daughter. Or an offshoot. Whatever the case, though. I am certain of a kinship between us. Vale. Pues ahora se nos ha dicho. Ah, es una supuesta familiar. Bien, ¿de acuerdo? En Melania's. Equilicua. Equilicua. Muy bien. Una putrefacción roja. Muy bien. Estamos delante del sitio más difícil del juego. Es ridículo la dificultad de este place. Y bueno, vamos a ver si podemos... Bueno, la verdad es que está bastante, bastante bien. Tanto por habilidades como por... Madre de Dios. Hostia. What the fuck? Lo siento, bro. Intentaste. Vale. Y aquí se cogen cosas buenísimas. Aquí están estos soldaditos, tío. Y... Uff. No sé si volver atrás para ponerme una magia, tío. Una magia de curación. Porque si no, lo vamos a pasar mal. Vale. Y antes de Manelia, me voy a subir por lo menos un arma al 10, ¿vale? Para ir lo máximo, lo más fuertes posibles. ¿Vale? Porque si no, vamos a flipar. Saita, fulgurante. Hostia. Estos que tienen un brillo extraño es que van a explotar. Y os van a sacar un puto porrón de vida. Que no tiene sentido. Así que huid lo más rápido posible. Vale. Muy bien. Ahora podemos bajar por aquí. Que creo que es lo que vamos a hacer. Y enfrentamos contra... Un huicho. Bastante poderoso. No tengo. Me cago en la puta, tío. Se ha olvidado ponérmelo, tío. Vale. Pues ahí está. Es un fucking avatar. No lo tengo, tío. Qué putada. ¿Qué putada? ¿Qué putada? ¿Qué putada? ¿Qué putada? No tengo ningún ataque de fuego, tío. Pero bueno. Vamos a ponernos defensa. Por lo menos. Para que sus hostias no sean tan locuras. Nada. A por él. Buah. Vale. A ponerse detrás, ya lo sabéis. Bueno, este ataque le puede sacar... Hostia. Muy buena. Puedes hacer ese cuando te clazca, ¿vale? Las veces que quieras. Y a la otra. Vamos a dejar el blaze lleno de cum, loco. Claro. Al final te vas a tomar por el culo muy rápido. Este te da bastante experiencia. Este no te da nada de experiencia y te da una mierda de arma. De las peores armas del juego, by the way. Pero malísima. Vale. Una piedra. Le da un rojo forjado. La tercera. Y ahora vamos a tirarnos por aquí abajo. ¿Vale? Importantísimo. Vamos a conseguir otro talismán. ¿De acuerdo? Legendario. Está justamente aquí abajo. Y una vez pisemos este sitio, no vamos a volver. No, 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 no. Adiós. Hostia. Tenía unas ganas de que pusiera, tío, de que se fuera a tomar por culo. La barrera, ¿tú? Es que qué asco. He venido aquí sin una curación. Si tienes aquí alguna habilidad de curación. Ahí está. La margucera de Marika. Hace lo mismo que la de Radagon, pero con hechizos y magias. ¿De acuerdo? Pues lo mismo que la de Radagon, pero con hechizos y magias. Así de fácil. Y te quita la misma defensa. Así de fácil. No está mal. Vamos a ver. Es que ya no vale la pena que te quite... Vale la pena que no te quite 55 billones de vida, ¿sabes? Un montón de magia. Muy bien. Ahora volvamos arriba. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a ir para abajo, para la derecha. ¿Vale? Y... Aquí dentro. Va a haber un par de cositas que nos van a molar bastante. Va a intentar matar a este enemigo antes de que... De que vengan 4 o 5 por detrás. Se ha chetado leer el arma. Qué guapo, tío. Esta habilidad nos va a ayudar. Que flipas, tío. Aquí. Creo que flipas. No le he hecho un puto backstab, tío. Porque está un poco raro, tío. Vale. Piedras de forja. Aquí hay bastantes, bastantes piedras de forja. Aquí ya no hay nada más. No. Cabrón. Me ha hecho un contra. Me ha hecho una contra. Y aquí. Otro objeto importantísimo. Es una magia... Que puede estar muy guapa. Un milagro. Tiene que ser de los mejores milagros del juego. Anillos de luz triple. Son bastante más poderosos. Un ataque muchísimo más poderoso que... Que el simple. Vale. Así que ya podéis imaginaros los rotos que están. Pero bueno. No los ponen tan, tan, tan buenos como deberían. Desde mi punto de vista. Vale. Ahora tenemos que saltar aquí. Vamos a conseguir una ceniza. De acuerdo. De invocación legendaria. Justamente aquí dentro. ¿Dios mío? ¿Sólo eres tú? ¿O vas a ser tres o cuatro? ¿Sólo eres tú? Chuparla, tío. Chuparla, tío. Vale. Y aquí dentro está. Caballero un putra sello de Finlay. Finlay creo que es un caballero. ¿De acuerdo? Que vino desde el combate contra Radan. Y desde a tomar por culo. ¿Vale? Para decirles a todos que habían perdido la guerra. Creo, creo que esa es su lore. Creo que hay un vídeo de cuatro o cinco horas desde la batalla contra Radan. Otro hombre a piedra. Muy importante, ¿de acuerdo? Hasta, hasta ahí. Hasta, hasta, hasta aquí mismo. De eso, de tres horas, de tres horas y pico. Simulando su trayecto desamparado. Está guapo. Bueno, ahora sí que sois dos. Qué guapo. Bueno, 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 bueno. Una follada, ¿no? Una follada más. Joder, quería, quería hacerle lo mismo y me lo ha hecho él. Perfecto. Perfecto. Fuck you, men. ¡Ja, ja! Este ataque 2 os lo había enseñado. Es muy bueno. Cabrón. Todos estos enemigos, cuando más me pegan, más suben su, su ataque, tío. Está guapo. Vale. Vale, por aquí ya hemos cogido todo. Pero estos, se la van a parar mal. ¡Ah! 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 Lo que meten, tío. Cualquier grumetillo, me quita el 90% de la vida de una hostia ave. Vale. Muy bien. Pues vamos a continuar para adelante un momento. Muy bien. Ahora, estando justamente detrás de aquí, vamos a saltar a este sitio. Después, un poco más abajo. Vamos a conseguir otra semilla. ¿De acuerdo? Este está por aquí. El semillero. Otra maldición del semillero. Vamos a conseguir hasta dos aquí. ¿Veis lo que es ese bicho abajo? Pues ese bicho abajo. ¿De acuerdo? Tiene putrefacción. Vale. Voy a petarme ya un poquito. Para darme un poquito más de defensa. Y vamos a intentar coger todas las cosas que haya por aquí. Pero hay cosas muy buenas aquí, eh. Os lo digo aquí. Ya hay tres de estos bichos. Así os lo digo. Intentar correr. No hay cosas muy buenas. Un hombro vi de Evil 9, ¿sabes? Vale. Hay cosas muy buenas, ¿vale? Pero claro. Es que la historia es esta. La historia es... Os recomendaría encarecidamente que evitarais ahora este sitio. Vale, vale, vale. Vamos a correr. Y ahora tenemos que volver a ir arriba. De nuevo. Porque se me ha olvidado también una cosita. Joder, loco. Vamos a intentar... Eso. Pausar. Y que no nos... Y que no nos sigue absolutamente nadie. Porque ese bicho es la auténtica pesadilla del siglo XXI, loco. La auténtica pesadilla del siglo XXI, tú. Vale. Creo que aquí nos sale uno sí o sí. Aquí que hay que matarlo. Aquí. Bueno. Ya sale un poquito pescadito. Deberían prohibir este enemigo también. Si hubiera siete o ocho enemigos que podría prohibir, tío. Este sería uno, tío. Nerejos, no sé. Es normal, tío. Es que no es normal. Este enemigo no es normal. Vale. Vamos a dejar esas runitas de miel a total. Son un nivel o algo así. O incluso menos. Y ahora tenemos que ir a por otra semilla del... Del desertor este. Vale. Aquí había algo. Hace un salto un poco extraño, ¿no? La arquitectura de este sitio moló un puto taco, tío. Es increíble. Vale. Creo que es esa de aquí. O esa de aquí. Aquí es. Vale. Era justamente donde hemos encontrado la umbra piedra nivel 10. Vale. Otra maldición del semillero. No sé por qué hay tantas maldiciones del semillero, pero ya nos hemos cogido todas. Ya podemos hacer la misión. Vale, con niño viejo. Aquí creo que es simplemente para ir un poco para arriba. Y nada más. Sí. Y generalmente era bacano continuar. O bajar de todo. Vale. Es que este sitio es una completa montaña rusa, tío. Es una montañita rusa. Me cago en la puta. Vale. Y nunca ir por el patio central. Aquí porque os van a reventar a tiros. Os van a palaciar. Una cosa que no entiendo, tío. Os lo prometo. Es que los ataques de algunos enemigos, tío, no afecten a otros enemigos, tío. Es una cosa que me flipa. Vale. Ahí dentro no hay absolutamente nada de valor. Vale. Vale. Y primero tenemos que matar a estos. Muy importante. Reventar a bagazos a estos tíos. Y creo que no nos hemos dejado nada grandísimamente bueno detrás. Creo que no. Y antes de continuar. Vale. Uy. Yo reforja más uno. Por uno más. De nivel 8. Bien, 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 bien. Tenemos que intentar saltar aquí. No os caigáis porque estáis muertos. Así os lo digo. Vale. Casco de caballero de rilla de eláctrico. Creo que me sube un pelín. La... La fe, sí. Eso sí me baja bastante las defensas, ¿no? Claro. Pero bueno, si me bajan mucho, mucho, mucho las defensas, puedo ponerme este. Ya veis. Qué puta madre. Muy bien. Pues creo que me ha subido las defensas. Entonces he salido ganando que flipas. Y voy super guay. Bueno. Más para abajo. Y aquí podemos guardar ya. Tenemos que guardar. Y mira lo que hay un puto bicharrago de estos putrefactos, tío. Qué as... Qué dolor, tío. Qué dolor de bicho. Vale. Subir. No, subir no. Ah, memorización mágica. Vamos a sacar esto. Y vamos a poner el chasquido. Vale. A ponerme llama, dame fuerza. Vamos a intentar matarlo de una. Aunque le creo que no creo que lo mate de una ni de coña, ¿no? No. Ah, bueno. No os lo he dicho. Así. Le acompañan dos paladines. Como dos... Oye, hostia. ¿Qué pasa de ahí? No. Dios. Tío, el fucking game es... Mirad, tío. Vale. Os puedo chisear un poquito aquí. Grande. Que... Es que me dan estos paladines, tío. De encima, tío. Vale, vale. O sea, me puedes pegar perfectamente. Vale. No sé qué utilizar, loco. Nada de... La poison, los padres. Te he curado sin querer, loco. Ah, que se ha curado. Creo que se ha curado. Ah, creo que se curan. Que... Ah, claro. Por el amor de Dios. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo no se van a curar? Oye, cuántas habilidades pueden tener, tú, ¿no? Vale, uno menos. Y ahora el stancho. Se ha curado, tópez, tío. Pero de este juego es normal. Bueno, lo más difícil lo hemos hecho. Que es matar a esos hijos de puta. Perfecto. Es una locura lo del final de este puto juego. Es que es un chiste de mal gusto, loco. De la dificultad es tan grande. Joder, es que... Me ha dado la runa del señor, ¿no? Es que siempre van a aparecer estos bichos. Por eso os digo que no es normal. Ya me pueden decir... Ya me pueden decir, Misa. Que no es normal. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a coger las cositas que hay aquí. Es una hojita arterial. ¿Me balasían por un lado? No. Vale. Muy bien. Y estos, tío. Mírame, bro. Vale. Pero ahora sí. Ya lo tenemos todo y ya podemos continuar. Creo que no me he dejado nada que sea extremadamente importante por detrás. Hemos cogido las dos umbra piedras. Hemos cogido... Sí, la legendaria. Las dos semillas. Lo tengo todo. Perfecto. Perfecto. Vale. Aquí detrás hay un arma que es una basura. No voy ni a coger ni a tocar esa arma. Es una espada que mete... Roth. Es decir, que mete... Putrefacción. ¿Por aquí hay algo? Este sí. Ruanero. Bastantitas rulitas. Estoy al... 140 y qué. 43. Vaya puto nivel, loco. Muy bien. Creo que estoy a un nivel más que decente aquí. La verdad. Lo que pasa es que ya la dificultad se les va de madre. Vale. Y para hablar no hay dificultad. Y para hablar de dificultad, ¿sabes? Estoy ahora. Muy bien. Quiebro. De acuerdo. Vamos a ponernos un poquito de quiebro. Y aquí... Qué asco de bichos. Os lo prometo, loco. Vale. Voy a meterme un poco de jabón. No, no llego, tío. Vale. Pues unos polos conservantes. Muy bien. De todas maneras, nos va a afectar bastante la putrefacción por aquí, ¿vale? Voy a ponerme esta. A ver si podemos ir poco a poco para adelante. Vale. Otra vez que no hay nada ahí. De la puta madre. Muy bien. Vale. El truco. Correr. Para allí. Recto. ¿Vale? Olvidaros de todo. Utilizar quiebro. Y olvidaros de todo lo que haya detrás. Van a pareceros micro bichos de estos de mierda que no valen parar. Ni os paréis. Pero ni os paréis. Casi no me... No tengo putrefacción roja. Casi, casi. Vale. Y ahí hay un objeto muy bueno. Pero vamos primero a la gracia. ¿De acuerdo? Para descansar. Y mañana nos toca trabajar. Vale. Voy a ir ahí. Hijos de puta, tío. Es que es demasiado, tío. Es demasiado, loco. Vale. Una runita doradita. Muy bien. Y ahora vamos para abajo. Joder, loco, tío. Lo de la putrefacción es una locura. Pero hasta aquí. Eso es lo bueno. Vale. En fin, chicos. Se acerca. The real deal. The real deal. Este es el sitio más difícil del juego con una diferencia abismal. Ya os lo digo. O sea, no tiene sentido lo difícil que es. Vale. Vamos a ponernos. Vale. Creo que ya lo tengo. Chasquido ardiente. Vale. Nos va a servir muchísimo. Muchísimo. Pero que muchísimo. Y estoy pensando lo que nos viene detrás. Ahora nos viene una puta mierda bastante gorda, la verdad. Vale. Pues para llegar ahora al final de Millicent. Tenemos que venir por aquí. Aquí hay muchos de mierda. Dios lo juro. Vale. Y tenemos que ver este. Pasar por aquí. Y vale. Para que aparezca aquí en Millicent tenemos que matar a un dragón podrido. Está justamente aquí en el centro. Vamos a ver si lo podemos matar. Vale. Va a aparecer ahí como un puto loco. Hostia. Pero va a aparecer ahí como un puto loco. Como su puta madre. Monta caballo camino a Jerez. Ah. Vale. Ya. No sé cómo no va a dar agua ahí. Y parecerá correcto el puto videogame. ¿Sabes? Hostia. Vale. Vale. Vamos a por él. Vale. Debería haberme quitado la putez acción roja. Vamos a quitarnos. ¿Quién? Coño. Muy bien. Uff. De verdad. De verdad. El 99% del juego está súper bien hecho. Hay algún posicionamiento de algunos enemigos que no tiene sentido. Yo lo lamento mucho, pero no tiene sentido con unos posicionamientos que dan puta pena. Esquivar o la bomba. No sabía que se podía ni esquivar. Os lo prometo. Buena. Vale. Uff. Menos mal. Me voy a quitar su P.M. Siempre jama. Vale. la vida, la vida, la vida, la vida, juego, 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 juego. Quitamos los 90% de la vida, loco. Vale. Vale, fase 1 hecha. Una semillita dorada. Fase 1 hecha. Fase 2. Un poco más fácil. Bueno, un poco más fácil. Evitar que la muelen a hostias. Vale. Ahora podemos, o uno, ayudar a Millicent. Vale. O unirnos a sus hermanas para desafiarla. ¿Qué pasa si lo subimos a sus hermanas? Porque muere. Y nos da un accesorio, un talismán. Que es muy bueno. Vale. Que aumenta también el daño consecutivo de ataques. Pero. Está claro que la voy a ayudar. Porque a mí me gustan los finales. Bueno. Mala historia. Mala historia, chicos. Uf. Uf. ¿Por qué? Porque creo que nos atacan 4 o 5 enemigos. Si morís, no pasa nada. Podéis hacerlo infinidad de veces. Vale. No sé si son 4, 5, 10, 12 o 15. ¿Qué cojones? Vale. Pues está Millicent. Ah, chicas. ¿Podéis no entrar ahí, tío? Bueno. Y ella tampoco tiene que morir, ¿vale? Esto es una puta. What the fuck is going on? No sé ni lo que coño ha pasado. Si lo soy sin. Vale. Segundo try. A ver si tenemos más suerte. Vamos a hacer más habilidades. Vale. ¡Tú contra mí, hija de puta! Voy a tener 1.200.000 de vida. Y quitarme 1.300.000 millones de vida. Tío. Esto qué puta mierda de juego es. Esto debe de ser uno de los peores chistes. Este es el peor chiste que me han contado a mí. Mi puta vida. Os lo juro, eh. Os lo juro, tío. Yo sé qué cojones le pasa a este puto videojuego, tío. Que es una puta basura, tío. Muchas veces. ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué tienen tantísima vida? Bueno. Por supuesto no las puedes tirar. Faltaría más. Millicent está rotísimo. ¿Puedo desinstalar el puto juego de una puta vez, tío? ¿Por qué me dicen quitar un... El triple que es lo que tendría que quitar yo la mitad? What the fuck. En fin, me parece que tenía que ayudarla a ella. Y ella tenía que hacer el 90% del trabajo. Me parece a mí. Porque no tiene ni puto sentido lo que acaba de pasar. Ni puto sentido. Y vale. Tenemos la insignia de a la podrida. Que es literalmente la mejor de esta. ¿Vale? Vamos a ponerla. Y vamos a hacer el final de Millicent. Está aquí. Hombre, no lo soy yo. Feel as if I've been in your debt from... Thank you. With your help, I was able to live as my own person. But this is where things end. I paused to even tell you. But I took out the needle myself. Tell whoever put you up to this that if I am to flower into something... Yeah. Other than myself, I would rather rot into nothingness, as I... Con dos cojones, nena. Pues ya está. Lo único que tenemos que hacer ahora es... Start y salir. Y Millicent será un cuerpo inerte. Y tendremos la aguja de oro inmaculado. ¿Vale? Como veis, ha muerto por la putrefacción roja. Con ese aro de putrefacción. Y este es el final de Millicent. Ahora, dentro de poco, veremos el final final de... ¿Cómo podemos ir ahora? ¿Qué cojones? Vamos a ir ahora. ¿Os acordáis de Goury? Vamos a ir a hablar con Goury. ¿Vale? Que está justamente aquí. Y aquí está. Apenado. Su madre. Ya ya sabemos quién es. Scarlet Rot. Millicent. Millenia. ¿Nos detestas tan atentamente? Millenia. Muy bien. Y para acabar con su sufrimiento... Acabamos con él. Y conseguimos... El talismán del lienzo de congregación y la esfera de Goury. El talismán del lienzo de congregación aumenta muchísimo. ¿De acuerdo? Mucho el daño de Milagros. Bueno, mucho. Considerablemente, dice. Hay más peña. Muy bien. Y así sí que acabamos toda la tarea. ¿Vale? Muy bien. Pues... Avenida... No sé si es avenida o... Es que es muy raro este mapa, tío. No me acuerdo exactamente dónde era. No, antes de luego no. Ciudad, plaza... Sale de oración, creo que es. Tenemos que ir al centro del árbol hieráctrico, si mal no recuerdo. ¡Oh! Desaguadero, tío. El fucking desaguadero. ¡Ea! Muy bien. Y ahora sí, vamos a continuar. Y ahora vamos a conseguir uno de los mejores talismanes del juego. Para mí el mejor talismán del juego. Y otro talismán legendario. ¿Vale? Y creo que ya tenemos todos los talismanes, si mal recuerdo. Creo. Debería ver exactamente si nos queda alguno en específico. Pero creo que no. Vale. Vamos a pasar por aquí. Ahora aquí. Ahora junpeamos aquí. De aquí a aquí. Y vamos a tirarnos por este costadito que está todo roto. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado, ¿sabes? ¿Cómo bajo ahí sin morir? Vale. Vamos a hacer una fucking bomba. ¿Qué pasa? I try everything and I play. Perfecto. Vale. Menos mal. Menos mal. Muy bien. Venimos esto. Que nos va a venir como pollito al culo. La limba de escudo dragón del blason. Joder. Joder. Dios mío. Aumenta drásticamente la negación de daños. Y es, como digo, un talismán legendario. ¿Vale? Muy bien. Debería ver si tenemos todos los talismanes. Pero yo creía que sí. Parece que no. Parece que nos queda uno o dos. Bien. Y aquí realmente no hay más que coger. Desde mi punto de vista. Vamos a coger la última cosa. La con malaria espectral. 75% de acumulación de daños. Locísimo. Locísimo. Lo de este puto game, loto. Lo de este game. La defensa son los padres. Ya lo creo. Prácticamente. No, claro. Prácticamente no. Si me puedo poner ahora otra vez la mejor armadura del juego. Tío, apúdalo. Vale. Prácticamente la mejor armadura del juego. Y me quitan. A kilo toneladas la vida, loco. Vuelta. Ep. Mariposas de E. Muy bien. Todos los objetos que queremos están aquí abajo. Muy bien. Y tenemos que ir a la izquierda. Y aquí hay una de putos bichos que no es ni medio normal. Voy a reventarme esto. Voy a ponerme terra mágica. Y voy a atacar desde fuera del área, tío. Con unas... Bueno, un poquito más adelante, ¿no? Terra mágica. Desde aquí. Vale. Vale. Dios santo bendito. Vale. Bueno. Esto ya se está convirtiendo en un puto chiste. O sea... Vamos a ver. Tengo 79 de aplomo. No me puede una puta criadilla de mierda... Hacer daño de esa manera. Pero vamos a coger el objeto. No voy a hacer ningún tipo de daño. Porque todo lo que hay aquí... No me vale para nada ya. Pero para absolutamente nada. A ver. Esto les quitará bastante, bastante. Cuidado. Quita. Muy bien. Vamos a ver por aquí abajo. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Vale. Cógelo. Y vámonos. Una esfera con malaria especial. Es muy bueno. Es muy bueno. Para comprar cosas de invocaciones. Vale. Creo que es lo mejor que podéis coger. En ese momento. Uf. Pues ya está, tío. O sea, no teníamos nada más que hacer ahí dentro, ¿vale? Y nada. Vamos al jefe final, ¿vale? Vamos a ver si podemos derrotarlo. O si tenemos que hacernos otro respec. Pero vamos. Lo vamos a moler a Valos. O intentar molerle a Valos. De la manera más cochina posible. Vale. Aquí hay. Por último. Esta es una cría, ¿de acuerdo? Esta es una cría. Se supone que es de... De invocación. De lo que era Malenia. Un capullo de Malenia. Son estos. Y nada. Vamos a guardar aquí. Vamos a dormir. Vamos a ello. Con dos huevacos. Con dos huevacos gordos. Muy bien. Vamos a ponernos sí o sí la ceniza de lágrima bimética. Y como digo, esto es una completa locura. O sea, la dificultad que entraña esta batalla es de simple locura. Vamos a entrar ya. Ahora siempre tiene que haber un shortcut. Un shortcut. Un... Uno de estos. Un... 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 I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, blade of Mycola. And I have never known defeat. I have never known defeat. Me cago en ma puta madre. Vamos a ver. Parece que entre los dos, lo que me parece increíble. Perfecto, perfecto. Bueno, este es el ataque de Waterfall. Lo normal es que os reviente la puta cabeza. Y sí, el bicho ese lo que está haciendo es recuperarse vida. Se recupera vida cada golpe que da. Vale. Pues nada, vamos a intentarlo hasta que acabemos por lo menos la fase 1. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Espera. The scarlet bloom flowers once more. You will witness this true horror. Now, rot. Let's see if we can get a rune now that we have time. Perfecto. Yes, we have much, much defense magic. Let's see if we can get a rune now. Let's see if we can get a rune now. Your strength. Extraordinary. Perfecto. Muy bien. Y tenemos la gran rune. Y conseguimos a la de portadores quitas en la línea. Derrotar a la portadora. What the fuck? Oh, dear Mikala. My brother. I'm sorry. I finally met my manch. Hostia, pero... Esto no lo he oído yo en mi puta vida, ¿no? No lo he oído yo en mi puquísima vida, lo de... Al final he conseguido no sé qué de mi no sé cuánto. Porque estaba, claro, estaba su hermano. Tengo un millón de runas. Muy bien. Pues hemos acabado con lo que viene a ser el jefe más poderoso del juego. Entre comillas. Vale. Ha costado bastante, pero... Claro. Si tenemos una lagrima aritmética a tope. La verdad es que las cosas se facilitan bastante. Muy bien. Me he cambiado la inteligencia directamente porque creo que es bastante más worth que a inteligencia y fe a la vez. Creo que se divide demasiado los puntos. Y ir dividido en primer juego, en New Game. La verdad es que es muy difícil. En New Game Plus la verdad es que podéis poneros muchísimos más puntos. Vale. Me lo pongo todo a mente, tío. Creo que me lo voy a poner todo a mente, tío. Sí. Para ya tener un montón de magia. Y aquí está. ¿De acuerdo? Importante. Devolver la gula de ojo inmaculado. Y ya tenemos la aguja de Miquela. Y otra umbra piel de dragón. ¿Vale? Muy bien. Pues. Con esto. ¿Vale? Ya podemos dar por finalizada a este sitio horrendo. ¿Vale? Y teniendo la aguja muy importante, chicos. Esta aguja. Importantísimo tenerla. Haber completado lo de Millicent y ahora matado a Malenia. ¿Dónde está? Estoy flipando. ¿Dónde coño está? ¿Qué? ¿Es de uso? No me toques los huevos. Es de uso. Vale. Capaz de suyugar la llama frenética. Una vez heredada. Lo cual permite engañar el destino y evitar convertirse en el señor de la llama frenética. Sin embargo, la aguja aún no está terminada y solo puede usarse en el corazón de la tormenta más allá del tiempo. Que según se dice, se encuentra en Farma Azular. Que es... What the fuck are we are going to go, man? Sí. Ahí es donde vamos. ¿Vale? Y vamos a continuar. Ahora sí. Bastante, bastante slow. Bastante rotos. La verdad. Desde Farma Azula. ¿Vale? Y bien. Bueno, al final hemos conseguido acapar. ¿De acuerdo? Con todo el árbol jerátrico. Y la verdad es que vamos a conseguir incluso derrotar al gran jefe. Que están aquí en... En las tierras. ¿Vale? En estas tierras. Ha sido muy, muy, muy fácil. Es que con la lagrima mimética es un chiste, la verdad. Al fin y al cabo. La ayuda de la lagrima mimética es una cosa que no tiene ni puto sentido. Vamos. Muy bien. Pero se ha hecho y eso es lo importante. Perfecto. Vamos a subir ahora arriba. Y aquí vamos a enfrentarnos a la carteletera de Aspirante Señor. De Real Bike. ¿Os acordáis de Vique? O Bike. Para mí que es Bike, ¿no? Vique me parece una falta de respeto gigantesca. Tío, esta build es una locura. Tengo 64% de defensa, tío. Contra daño. Y no me he puesto el juramento dorado. Tengo que ponerme una daga con juramento dorado, tío. Vale. Y este es Bike de la mesa redonda. Que hagan mucho cuidado porque Steve, you need unas hostias. Unas hostias como motherfucking panas. Vale. Cuidado. Joder. ¿Puedo hacer algo, tío? Madafaka. Es su ataque más guapo. Yo creo que el juego aún no se ha enterado, tío. De que tengo 80 de aplomo, tío. Venga, ¿cuál está diciendo, tío? Me estoy flipando. ¿Verdad? No veas. Es que qué locura. Da unas hostias bastante contundentes. Y es huevón. Me cojo en la puta. Voy a reventarme otra. Este ya no dará tanta experiencia. Realmente ya no dan tanta experiencia ninguno. Es decir, ya nos han dado toda la experiencia a todos los putos jefes que nos habíamos visto. 120.000. Pues diría esta hostia, pero bueno. Vale. El milagro de este rayo, de acuerdo, imbuye tanto cuerpo como arma en daño eléctrico. Y te da muchísima defensa en daño eléctrico. Vale. Vale. Y aquí te explican que Bike se acaba de trincar o se trincó a una dragona. ¿Para qué le hace su magia? Eh... Sí. Es un poco... Teom. Pero bueno. ¿Quién no se ha trincado a dragones de vez en cuando? ¿Verdad, chicos? Vale. The real shit está aquí. Vamos a conseguir las mejores magias de piromancias. Yo le digo piromancias, tío. No le podía decir milagros de fuego. Yo le digo piromancias. Porque se llaman así. Piro y mancia. Muy bien. Del juego. La poquín puta madre, tío. Qué guapa que está esta... Esta magia, tío. Es un puto death. Es una asombrosa. Muy bien. Perfecto. Vale. Pues vamos ya directamente. Realmente aquí no hay nada más que coger. Tenemos que entrar dentro de este torreón. Muy importante. Tontor Pabila. Tontor Pabila. Tontor Pabila. Tontor Pabila. Vamos a ir aquí dentro. Muy importante. Y aquí dentro vamos a conseguir modo. Lo que vamos a conseguir aquí adentro. Va a estar muy guapo. Guelante la llama. Guardián de la llama. Llama, llama. Vale. Este arma no hace falta que la llevéis a dos manos. Porque así podéis llevar un bastón o algo así en la mano izquierda, por ejemplo. Y es la putísima hostia. By the way. Lo que quita este arma no tiene sentido. Tío. Ya os he dicho que para mí es la mejor arma del juego. Nada que ver, tío. La espada al final de luna llena y todo eso me ha decepcionado un poco, la verdad. Creo que las mejores son estas. Y la de Elmer, de la zarza. Creo yo. Dentro de lo que cabe. ¿Dónde vas? Ha sido muy loco tú, eh. No me molas. Guardián de la llama. Bueno, si ponían, tío. Vale. Es importante coger lo que tienen estos mans. Vale. Le he roto como esto. Y parece que ni le ha afectado, tío. Una cosa rara. Madre mía, chicos. Ya estamos a punto de finiquitarlo todo, tú. Ya estamos a puntito, a puntito. A puntito de caramelo. No nos queda tan poco, tío. Muy bien. Oldy mo, oldy mo. ¿Cómo se iba aquí, tío? Me estoy volviendo un poquito loco. Tenemos que subir arriba del todo, tío. Tenemos que subir arriba del todo. De todas maneras, cuánto tiempo llevamos. Llevamos ahora el cuarto, aproximadamente. O se me ha parado el este. Vamos a continuar un cuartito de hora más. Que es simplemente para llegar hasta un sitio específico. All right. Un sitio específico que va a molar específicamente mucho. Ah, no me acuerdo. Es por aquí detrás. No. God damn it. Vale. Vamos a ver si no hago el capullo. All right. Para baixo. Para arriba. Muy bien. Creo que me voy a chetar ya. Porque aquí viene un man. Que tiene un escudo. Que hace boom, boom. Que te trum, boom. Con el man. All right. Let's go. Let's go. Tonto. 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 Tío. ¿Puedo utilizar el escudo tío? Que me parece a mí que no lo puedo utilizar yo. Tonto, coña. Tengo que utilizar. Me ha pillado con el carril todo el aro. ¡Mira, mira! ¡No lo he utilizado! El fuego Su fuego quita Vale, vale No se va con mierdas, eh Guardia jefe Agarty Agarty Este es el pavo Que Ah Eso es Escudo de ciclo Escudo mola Que te cagas Este escudo Sí, 36 de fuerza No lo veas Mete una escopeta daignea Que tira como una especie De bomba de fuego Para delante, tío Está guapísimo, tío Y Agarty Era el que robó La llama del gigante Hace mucho tiempo Y arriba De acuerdo Está lo que yo digo El boom boom Tram tram de tu corazón Me cura aún toda la magia Casi toda la magia Lo que cura el vial De médica milagrosa Su puta madre De magia Cura una barbaridad El vial de médica milagrosa Y está dentro aquí Y aquí Podemos ir a Mirial Con el devocionario gigante Y Yo no voy a hacer Porque ya voy a magia Voy a ir a magia En lo que resta De De wallthrow Pero vosotros podéis ir ¿Vale? Y Podéis aprender A las mejores A Los mijoles milagros De El Que ama Si os robo Y me piro ¿Vale? Hasta luego Uy Casi me meto una colleja Ese tío Como he dicho 100% No nos estamos Haciendo este juego Vamos a hacer El El supuesto Platino Entre comillas ¿Vale? Que entre comillas Tampoco se puede hacer Porque tienes que pasarte El juego Tres veces seguidas Pero se puede hacer Como una triquiñuela De guardar la partida O dejarla en un documento Aparte Luego volver a entrar Y hacer un Un save Luego volver a entrar Sin ese save Y volver a eso Y así todo el rato Pero bueno Vosotros podéis intentar Ver un tutorial De lo que sea Yo voy a pasarme El juego Con el 100% De todas las cosas Que se pueden hacer De misiones Y NPCs De los mejores objetos Las mejores legendarias Etc Etc Y ya vamos a dejarlo Todo finiquitado Finiquitado Vale Aquí hay un montón De estos putos Bicharracos Inmensos Y gigantes Un buen meteorito Daste el borelano A ese bicho Le va a entrar bastante Efectivamente Le ha destrozado Como podéis ver Toda la PM A la mierda Realmente Este ataque Es la puta hostia ¿Vale? Pero es la puta hostia Vale Si tenéis Esa La habilidad Esa que os dije De que No gastáis magia Durante 15 segundos Podéis hacer ese ataque Todo el rato A esta polla Mira Lo ha soltado Me parece ¿No? Hoja arterial Sí Estos gigantes Son los únicos gigantes Que gropean Bueno Únicos gigantes No Únicos mobs Que gropean Este objeto Hostias Estos enemigos No sabía que estaban Estos enemigos aquí Estos Creo que sueltan Ahora Umbra piedra Nivel 7 Siempre Así que si queréis Unas cuantas Ya sabéis que Podréis venir aquí Ah no 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 Puta Una mierda Vale Y hay un montón De pájaros Creo que los pájaros Se revientan a hostias De los gigantes O algo así Que es como una especie De batalla Que tienen entre todos Pero los gigantes gigantes Eran los otros Esos que son gigantescos Y enormes Estos son de real gigantes Estos que son pequeñitos Son como yetis A comparación de ellos Muy bien Y vamos a conseguir Mejorarnos también El frasco Y mejorarnos también Al tope Ya los frascos Al máximo Que son 14 Vale que ya era hora Pero antes Vamos a luchar Contra un viage Que nos va a dar Un top Tres armas del juego Y ahora sí Que es un top De verdad No el top este De que me invento A veces cosas Vamos a reventarnos Esto Vale Vamos a reventarnos Esto Vale 65% De reducción De daño I like dash I like dash Shit Vamos a reventarnos Contra un guina Tito muy grosso Ja 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 Es super guapo Dio Este bicho Este tío Iba a deciros Que hace eso De acuerdo Ríos de sangre Rivers of blood Aquí la tenemos Top 5 Drop 3 Es que son top 3 Armas del videojuego Seguro que habéis Oído hablar de este arma Y su fucking face Nos ha dado Su fucking face Bien Ahí está la lágrima sagrada Vamos Vamos por lo menos A tocarla Ah no Bueno Ha gastado bastante PM Aunque me han devuelto Todas las Estas Ha sacado bastante PM Vamos a una arriba Vamos aquí Y dentro de la boca Te defendiste Giganto ¿De acuerdo? Y un objeto muy Muy importante Que es la pílta de fuego Pílta de forja De dragón antipo Aquí tenemos otra Esta es la normal No, 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 jajajajaja Vale, chicos Vamos a presentarnos con todo un gigantón, gigantón, gigantón Vale Este gigante es un poco puta mierda, vale Recomendaría encarecidamente Si tuvierais, por ejemplo Yo que sé, alguna manera de ponerlo Por ejemplo, un punto de fracción Algo por el estilo Sería una idea más que cojonuda, vale Pero antes vamos a coger Un objeto Aquí ya no hay absolutamente nada más Vamos a aumentar la restauración de viales Vamos a coger un objeto que está justamente por aquí recto Y creo que sí Creo que me da tiempo de derrotar al gigantón Aquí por desgracia Cuando derrotemos al gigantón No nos van a enseñar una cosa que a mí me encanta Y no sé si acabaremos el siguiente Es que en el siguiente capítulo me parece muy rápido Creo que en el siguiente siguiente acabaremos Semillita dorada Perfecto Y nos va perfecto O sea, yo os recomendaría 11 de curación 3 de EPM Si vais con una build de magia Porque ya habéis visto lo que cura de EPM Los viales Es que podéis hacer 27 magia si queréis Y estoy utilizando el bastón de Lusat Que ya os dije que era el mejor bastón del juego Muy bien Y vamos a añadir la restauración Y como veis las cargas de viales están al máximo Y nos falta un nivel de curación de vial El siguiente capítulo lo encontraremos Pero vamos, el siguiente nivel de vial no cura absolutamente nada más No curan, los primeros 5 o 6 niveles de vial son los que más curan con diferencia Vale Creo que si todo va bien podemos invocar a un man en esta batalla si queréis Pero no os lo recomiendo ¿Estaba por aquí? ¿Estaba aquí delante? No Ah, pero no sé No sé, no sé Vale Sí, sí, ahí está Que es nada más y nada menos Que Big Juicy Boy Alexander No lo voy a hacer porque si no sería muy complicada esta batalla ¿Vale? Vamos a reventarnos ya el vial de médica Vamos a meternos un cangrejito por el ojete Y aquí está, gigante de fuego El último gigante de fuego del mundo de la historia Creo que el esquivado Muy bien Antes que nada Tiene una zona muy, muy, muy fácil de hacer destruir Que es esta Ahí, la zona de subia Tenéis que hacer Pushing interminable En esa zona ¿Vale? Como veis tiene una exageración de vida Mejor Tendrá 40 mil de vida aproximadamente incluso Vale, cuidado con la bomba esta de fuego Es literalmente la bomba de fuego de los gigantes Si os veis Vale Mira que le cuesta dar incluso, tío Es que me cuesta dar de tiempo Uh, se ha caído Qué rico Bueno, se semi cae Realmente Este bicho no se cae nunca en suelo A no ser Que entremos en segundo En segunda fase Qué guapo que está el diseño de este fucking bicho loco Una locura Me acaba de matar al fucking caballo No, yo loco viene de bono Sí, weón ¿Va, voy a curarme? No, gracias Be careful, my dudes Vale Y entramos en segunda fase Entre comillas Segunda fase Tampoco te flipes Que tampoco estoy seguro Que no te has hecho tanto daño Uf, estás un poco loco ¿Me lo han dicho? Esto es de las cosas más fumada Que hay en el juego Con diferencia, tío Ahora Utiliza Ese Supie ¿De acuerdo? Como sacrificio Y su ojo El ojo ese Del Del Pues eso Del putísimo gigante Se abre Vemos que es una especie de pupila rara Extraña Y se abre hasta su boca Esta es una mejor acción Siempre pierde un 10% de la vida Me parece Esto es de las cosas más locas Del video Os prometo Ah Hostia Se me olvidó En vez de poneros Hostia Esto Poneros Lo de la defensa De fuego ¿Vale? Si os ponéis bastante defensa Contra fuego La verdad es que os irá De putísima madre Dios mío Es tornudado Y se va a gritar ¡Bum! Voy a poder ver esto Esto Vale Otra cosa que debéis saber Es que Este gigante ¿De acuerdo? Se le puede traspasar ¿Vale? Hostia puta, tía Es una locura Podéis tardar Horas Os lo prometo Horas Matando a este bicho Porque como veis Prácticamente No tiene ningún punto débil Se ha quedado Su punto débil Para hacerle el golpe En la otra punta No puedo hacérselo Tío Le quitas una puta locura De vida Le quitas una puta locura De vida Qué puta rabia Vale Vamos a ver si Le puedo hacer magias o algo Entonces estoy Acercando Deje mirar esto Buena Me mata Qué locura Tío Oh Jesús Qué locura Loco Qué Pertísima locura Loco Recuerda El gran gigante Del fuego Ya tenemos Otro recuerdo Gigantesco Gigaétrico ¿Vale? Y Hostia Le he puesto Os lo prometo Tío Le he puesto Esto Frasco podrido Y no le he podido meter Con dos frascos De esos podridos Que he visto Que tienen 420 De acumulación De podridumbre Dos seguidos 800 de pico Y no se le he metido Tío No tiene sentido O sea No tiene tanta defensa Poderumbre Es físicamente imposible Yo creo que es Simplemente Imposible metérsela O tiene como un truco extraño Bien Madre mía Chicos Pues Me parece a mi Que Vamos a dejarlo Justamente Delante de The end Porque El siguiente sitio Ya es el final Ahora lo que tenemos que hacer Para quemar De acuerdo Las raíces Las espinas Del árbol Del árbol Tenemos que Incendiar Meterle fuego Prender Se va a prender Este place Vale Aquí si aún Conserváis a Malenia Vale Si aún conserváis a Malenia Podréis Tendréis a Malenia Y tendréis que quemarla Vale Cosa que no me Porque Tenéis que quemar A vuestra doncella del dedo Para prender Este Este sitio Vale A prender la llama Creo que es automáticamente ¿No? A echar El sonido De la llama Por lo que era Echar el sonido De la llama ¿Qué significa Esa puta mierda? No sé ¿Qué significa Esa mierda? Vale Hecho el sonido Que le voy a canturrear O algo Pues aquí Hay dos Dos Cosas diferentes Dos Dos Posibilidades Que Como yo No tengáis a Malenia Porque se ha desprendido A nosotros Porque ahora Seguimos a la llama Hierátrica Vale A la llama De la locura O que Malenia De acuerdo Literalmente Se prenda fuego Vale Y Haya una Inición de la llama Aquí Que no entiendo El porqué De que Ah Porque es la propia Llama De la locura Entonces Hostia Tío Esto es muy raro Ah Y creo que te prendes Te prendes tú Pablo Si Te prendes tú Que calor Que tenga Hostia puta He tenido que sacar Enseguida El mando De la De la mesa Y ahora Vamos a ver Como el árbol Empieza a arder Pero no está ardiendo Del todo ¿A que te tiras A las llamas No me acordaba De esto Tío Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Ass Moment Yes Arboricidio Aquí os dan Otro Challenge Usar algo Para la yesca Del árbol Yo mismo Que prendo Muy bien Oh Mamá Y Sí Nos despertamos En un sitio Donde habitan Dragones gigantescos Y hay Tornados gigantes También Yo que sé ¿Os importa? ¿Preguntáis? No Pues os calláis la boca Estamos en Farumazula Vamos a descansar En el next placement Y lo vamos a ir dejando Por aquí Ha estado bastante Bastante guapo Y ya lo que nos queda Es the end No sé si lo que va a ver En el próximo capítulo Porque aún nos queda Mugwin Pero Mugwin Realmente no es tanto No es tanto tiempo Vale Hay que ir por aquí abajo Por aquí Muy importante coger Algunas cositas Que hay por aquí Y aquí hay unas cosas Muy 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 importantes Que coger ¿Vale? Pero bueno Por ahora Solo quiero descansar ¿Puedo descansar? Farumazula La ciudad en ruinas Vale Ahora Oh Dios mío Me acuerdo a este sitio Eh Qué asca Vale Vamos a partirle Un poquito las piernas A esta puta peña Tío Porque se lo merece No me cae muy bien No me cae muy bien Está muy bien Esta habilidad Ya os lo he dicho Es extraño Este arma Quita Extrañamente extraño Estas bestias Son rarísimas Alguien me explica Qué son estos Estos bichos Ah Estos bichos Pueden soltar Una de mis armas Favoritas Es la primera Con estas armas Me pasé La primera vez Del juego Ah Que son Sus dagas Son espadas Joder Joder el bolt El bolt Que me acabas de dar Está guapo Esas espadas Están muy guays De utilizar Son espadas curvas Gigantescas Están guays Están guays Buena entrada Tío Buena buena entrada Tío A faro más Lo vamos a dejar por aquí Siguiente capítulo No puedo asegurar Que sea el último Lo mejor es el penúltimo Así que nada chicos Espero que os haya gustado La like Favoritos Suscribiros Y nos vemos En siguientes capítulos Aquí con Sordas Markin Y con todos vosotros Me acabo de trabar Adiós